Por cuenta de las fuertes lluvias de los últimos días, se registró el deslizamiento de la pared del patio de una vivienda en el barrio Las Américas. La emergencia, que por fortuna no dejó heridos, fue atendida por bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. Mire señores, ahí como quedó la pared que se cayó acá en 1 de mayo. Gracias a Dios, por fortuna no hubo muertos ni heridos, solo daños materiales. Las unidades bomberiles acordonaron la zona y dieron recomendaciones a la comunidad del sector para evitar caer en el abismo que dejó este incidente. Los afectados por este hecho piden a la comunidad de Barranca Bermeja la colaboración de materiales de construcción para levantar nuevamente esta pared. Quienes deseen colaborar pueden llamar al 301-711-4175.